Buenas tardes a todos Bienvenidos todos señor presidente, amigo Goyo y pues obviamente del cuerpo de inicio que lo acompaña hoy veo con agrado bastantes la mayoría yo creo de los regidores que tiene por allí en el municipio y pues hay coro para dar inicio con este evento me da gusto que estén todos los regidores porque a final de cuentas comentarles que hace un tiempecito antes de iniciar con la obra tuvimos por aquí una reunión con la gente que viene de Estados Unidos y que bueno nos visita por ahí de vez en cuando, año con año viene por ahí en alguna temporada hicimos una reunioncita y obviamente pues creen que las cosas son muy fácil y también lo digo por los habitantes de mi comunidad porque creen que todo se logra de la noche a la mañana y sin hacer ningún esfuerzo quiero comentarles a todos mis compañeros de la comunidad y así también a quienes por ahí tienen las familias en Estados Unidos que no es fácil, no es fácil hacer la gestión ante el municipio porque el municipio también tiene, obviamente está expensas de lo que el gobierno del estado le haga llegar a través de la secretaría y en esa ocasión los compañeros me decían pero es que, híjole, no avanzamos, avanza muy lento estamos, pues desde que iniciamos ya era para que tuviéramos toda la comunidad pavimentada yo les digo desgraciadamente el municipio es grande y quienes hemos estado trabajando por mucho tiempo ya con las administraciones pasadas y desde que tenemos pues este conciencia de trabajo con el municipio hemos visto que los recursos no se alcanzan yo creo que es un esfuerzo grande el que Goyo el día de hoy y bueno, agradecerle de antemano el día de hoy venga por segunda ocasión después de una campaña que hizo por ahí antes de iniciar su periodo la segunda ocasión que nos visita ojalá no sea la segunda ni la tercera no sino que sean muchas ojalá y que podamos avanzar de la mejor manera Goyo agradecerte el apoyo por esta obra y por muchas más que vienen decirles que hoy estamos aquí pues iniciando este evento en la calle, en el circuito corregidor de independencia y también comentarlo agradecerte por no está por aquí el Ingerrigo el director de obra pública pero ya le hice saber de todas maneras personal el agradecimiento por los viajes de material que nos hizo favor de llegar para ir para algunas de las calles no se han avanzado todas pero en ese proceso estamos desgraciadamente también debemos entender que la pendiente que tiene nuestra comunidad pues no dura el material que le estamos aplicando por eso la lucha y la gestión Goyo de estar siempre a lo mejor molestando porque de pronto pues si lo vemos como molestia cuando estamos ahí como dijo aquel friegue y friegue de que necesitamos que avancemos más con más obras en la comunidad si por esa situación de que el material que le pongamos de tierra, de tepetate se lo va a llevar y de aquí a junio cuando empiecen las primeras lluvias va a estar en el campo deportivo campo deportivo que también tenemos hoy muy descuidado porque obviamente todo el agua ya levantó levantó el nivel de camino y prácticamente cruza hasta hasta el campo deportivo y tenemos problemas pero si agradecer también por esa cuestión de los viajes de material que tenemos por ahí estamos en ese proceso todavía nos faltan algunos creo que el INC de Rigo tiene disponibilidad y por ahí estamos en ese pendiente agradecerle también quienes no vamos para allá para abajo porque no nos gusta hacer deporte porque prácticamente o no tenemos tiempo hace unos días también se instalaron los tableros de la cancha de básquetbol que tenemos por ahí yo le comentaba al profe al profesor es subdirector de deportes no subdirector subdirector de desarrollo social antes era de deportes ahorita ya ok el apoyo y le decía yo pues que Goyo también esa cancha pues prácticamente está muy deteriorada también tendremos que hacer esfuerzos conjunto obviamente y yo sigo a veces quiero ir a tirar la toalla pero pero también luego nos nos llama el deber por otro lado entonces decimos no y tenemos que seguir luchando y gestionando este tipo de apoyos bien pues para para terminar con esto pues agradecerte agradecerte infinitamente el hecho de que hoy nos vengas y nos entregues una obra más para la noria de barajas y queremos obviamente seguir trabajando para eso espero y mi comunidad esté dispuesta a participar con lo que nos corresponde para realmente hacer efectivo lo que nosotros queremos a futuro muchas gracias y bienvenidos todos